Hemos hecho compromisos, estamos haciendo un gran esfuerzo y vamos a entregar las obras y ha valido la pena este tiempo de espera porque se van a entregar obras mucho mejores que lo que teníamos anteriormente. ¿Para qué es la reconstrucción? A ver, no entendí. ¿Qué es la reconstrucción? A ver, ellos están en un periodo contractual correcto, legalmente nosotros hemos tenido algunos definimientos por normativas o por diferentes causas, no tenemos problemas jurídicos, sin embargo, el esfuerzo está puesto, vamos a hacer todo lo que esté técnicamente y humanamente posible para que sí sea, hemos tenido reuniones con los constructores, quiero aclarar, no es que el constructor esté quedando mal en sus tiempos, ellos han hecho su mejor esfuerzo y han estado construyendo lo que le hemos ido liberando de proyectos y lo van a hacer, estamos seguros, son compañías muy serias, compañías que van a entregar estas obras sin problemas. De la reconstrucción, ese 3%, ¿cuándo concluye ya? Mire, nosotros tenemos en nuestra planeación para el día primero de julio estar terminando, estar concluyendo las obras que estamos llevando a cabo, si bien es cierto, se requiere de un gran esfuerzo por parte de los constructores, estamos contemplando que así sea. Tenemos las obras de aquí en el municipio de Santa Catarina, tenemos algunas otras obras sobre el río La Silla, en el municipio de Guadalupe, San Antonio, San Sebastián, en la colonia Condesa, tenemos algunas otras obras en el municipio de Santiago, también de la misma manera que estamos ya prácticamente en la recta final. Gracias.